MISÚCRES Bienvenidos a su sector MISÚCRES, en esta oportunidad nos encontramos en el Museo de Etnografía y Folclore, acompáñenos a conocer. En el ingreso se exponen temas religiosos, con retablos y piedras santas con cruces. Se presenta la materialidad de las huacas. Es una exposición que intenta acercar a lo que son los cultos sincréticos, a través de los retablos pequeños de los santos y también el culto a la piedra que se confunde con el culto a la Virgen o a determinado santo. Con esta exposición el museo pretende analizar los complejos procesos históricos de la religión andina. En este sector podemos encontrar todo lo que va respecto a la fiesta de la cruz, más conocida como la fiesta de Santa Veracruz, que todos los bolivianos la compartimos y la festejamos. La verdad que estoy muy encantada, me parece un trabajo muy bueno que han hecho, muestra bastante de la cultura y da a conocer cosas que aparentemente yo ignoraba de algunas cosas, de algunos nombres que no conocía. Nos encontramos en esta sala especial donde yo me siento muy feliz, ya que es la sala de las mujeres, donde podemos ver prendedores, joyas, todo lo que las mujeres antiguamente usaban. Vimos en el museo una colección muy grande que va desde el periodo prehispánico hasta el periodo actual, entonces la idea es mostrar la evolución de este objeto tan emblemático de la indumentaria andina. El museo tiene 125 topos que cuentan historias desde ancestrales hasta la actualidad. Estoy impresionada por todo lo que estoy viendo, especialmente este museo que es de ingreso libre, la de los topos de oro y mucha joyería que usan y usaban las señoras de polera y las señoras indígenas también. Muy interesante, aplaudo la iniciativa de haber creado este museo y conservar de esta manera esta casa. Así le mostramos otro de los atractivos turísticos de la Ciudad Blanca, el museo. Acá el ingreso es libre, es gratuito, la institución no tiene fines de lucro y aprovecho la oportunidad de tu programa TT para invitarlos a que vengan el momento que puedan, como les dije, de lunes a sábado. Y de esta manera llegamos al final de su sector Misucres, conociendo lugares mágicos y encantadores. Soy TT Padilla, esto es para Red 1. Misucres. Misucres.